Durante la mañana del lunes 28 de diciembre, formando parte de los controles de rutina que realiza Bromatología, se desarrolló el decomiso de mercadería a pie de un camión proveedor de un reconocido supermercado ubicado en el centro de nuestra ciudad. Además, la coordinadora de la producción, Sabrina Grisondo, nos brinda recomendaciones para las fiestas. Esto nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo es a base de un código alimentario argentino, que es una serie de reglamentos, hay un montón de capítulos ahí, que es a nivel nacional. Lo que nosotros solicitamos a los comerciantes es que tengan en cuenta las fechas de vencimiento de los productos, las temperaturas de las heladeras, la higiene de los lugares, que no se permiten mascotas adentro de los comercios, ventilación, si son cocinas, les sugerimos que pongan barreras para evitar la entrada de los insectos, como de las moscas. En el caso especial, el día de ayer, fue un decomiso que se hizo a un camión que transporta alimentos a un supermercado. Lo que queremos aclarar es que no es un decomiso que se le hace al supermercado, sino que es a una empresa que es tercerizada. Nosotros lo que hacemos cada vez que este supermercado recibe alimentos, ellos nos llaman por el teléfono para avisar que está el camión, nosotros vamos y lo controlamos, tomándole la temperatura y viéndole la fecha de vencimiento. Cuando le damos el ok, recién ahí ingresa la mercadería al supermercado. O sea que es una responsabilidad que tenemos de tratar de hacer siempre las cosas bien y tratar de cuidar a las personas de que no se enfermen. En el día de ayer, específicamente, los alimentos no contaban con la temperatura adecuada de conservación. Existe una temperatura de conservación de los productos que es hasta 8 grados centígrados. Esto no es algo que es la temperatura sí porque sí, siempre todo tiene un porqué. El tema es que nosotros, a partir de esas temperaturas, las bacterias que podrían llegar a tener nuestros alimentos, se empiezan a desarrollar, a reproducirse. Entonces, de una bacteria empiezan a reproducirse y tenemos cada vez más. Cada media hora es la reproducción bacteriana, con lo cual la contaminación puede llegar a ser muy grande y podemos enfermarnos y poder tener unas gastroenteritis. Específicamente, los alimentos de ayer eran lácteos, salchichas, fiambres, quesos. Bueno, había leches, había yogures dentro de los lácteos. Y la temperatura, que como recién te dije, que hasta 8 grados es lo permitido. El día de ayer había productos que tenían 16 grados, otros estaban 14 grados. Por lo cual estaban superando ese rango de temperatura y por eso fue que se retiraron de la venta. Sí, a este supermercado sí porque es un, digamos, ellos, la empresa de ellos, lo que como te decía que lo tercerizan al sistema de que venga la mercadería a Maipú, ellos quieren que nosotros vamos y supervisemos la mercadería. Entonces, si nosotros lo consideramos que está apta para consumo, recién ahí ingresa la mercadería a la empresa. Entonces, está bueno porque quiere decir que son responsables y tienen un control de las cosas, ¿no? Igualmente, cuando controlamos el camión, de paso, bueno, entramos a la tienda y controlamos la cámara de frío, que es una cámara de frío de lácteos, controlamos la cámara de frío también de los pollos. Y después, adentro del supermercado, siempre controlamos los fríos de los freezers y de las heladeras. Y en los almacenes, bueno, del resto de Maipú, a los comerciantes siempre les decimos, primero, me gusta informar, charlar y tratar de concientizar a la gente que eso es lo más importante de la tarea que debemos hacer, ¿no? Entonces, pues por ahí uno comete errores en su casa o en el comercio por un descuido, por no saber lo que puede llegar a pasar, como esto de las temperaturas, ¿no? Entonces, siempre en un supermercado, en un comercio, le enseñamos cómo organizar la heladera, que está bueno saberlo, que no debe estar en contacto crudo con cocido, el cajón de las verduras tiene que ir en distinto lugar, no puede estar en contacto verduras con la carne o verduras con otros lugares. Por eso, ¿viste que en las heladeras hay un cajón debajo? No es un capricho, sino que es para que, ¿viste que las verduras están en contacto con la tierra? Por lo cual pueden tener bacterias que nos pueden enfermar. Si nosotros no la lavamos bien, nos pueden enfermar. Entonces, puede haber una contaminación cruzada, que es lo que se llama, por ejemplo, que un tomate esté tomando queso en la heladera, ¿sí? Y también de esa manera enfermarse los chicos, que son siempre los más sensibles, ¿no? A enfermarse. Siempre, durante todo el año, hacemos controles de bromatología en los comercios y después tenemos todos los días que los camiones que ingresan a Maipú, como ser el camión que viene con carne para las carneserías, el camión de pollos, el camión de lácteos. Siempre ingresan a Maipú, hacen lo que se llama introducción veterinaria, que es pasar por nuestra oficina. Nosotros controlamos la temperatura, las condiciones higiénicas del camión y cómo está el estado del camión. Y después sellamos las facturas y ellos siguen a los comercios. ¿Sabrina, algo más para agregar? No, bueno, en realidad sí agregar es que la gente siga teniendo presente que si va a comer lechones en estas fiestas, hay que analizarlos, que el día 31 de diciembre no trabajamos, o sea que tienen el 30 para traer las muestras, que son de 7 de la mañana a 9 y que lo que necesitamos que nos traigan son las entrañas. Que se recuerde la gente que triquinosis nos podemos contagiar de comer un chorizo fresco, pero también nos podemos contagiar de una carne que no estuvo bien cocinada. Así que como es algo muy sencillo, nos traen y en el lapso de la mañana ya tienen el diagnóstico.